Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Hours News. Esta vez vamos a ver senda viva por el albergue y las habitaciones como son. Bueno, vamos a subir por el albergue, por estas escaleras. Una vez hemos subido las escaleras, vamos a ir al albergue. Como ven, estos son los pasillos del albergue, tanto de las habitaciones y de las escaleras. A la 8, a la 8, a la 8, a la 8, a la 8 y a la 8. Vamos, acompáñame. Esta es la habitación número 4. Como ven, ya nos hemos instalado y es una cama de matrimonio, otra cama. Y aquí podéis subir arriba, es otra cama. Y por aquí se va a los aseos. La ducha, el lavabo y el retrete. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.